Los mejores deseos para este año 2016 a todas las familias de Playa del Carmen, que festejemos este Día de Reyes, que a pesar de que están las vacaciones, aquí estamos con las familias solidarenses, veo gente de diferentes zonas de Playa del Carmen en esta feria que se ha montado aquí, especial para los niños, para las familias, para la convivencia, para partir la tradicional rosca de reyes, para entregarles juguetes a los niños, pero sobre todo para la sana convivencia con las familias. Este año vamos a seguir con el drenaje en la equidad y les anuncio, vamos a tener 32 domos en toda solidaridad para este próximo año, entre Playa del Carmen, sus colonias, sus fraccionamientos y Puerto Aventuras. Esa es la palabra empeñada que hacen los buenos gobiernos, resultados a la gente y para nuestras familias. ¡Que viva solidaridad, que viva Playa del Carmen!